Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Vamos con la relación entre los signos, entre personas de distintos signos. Bien, vamos a ver cómo es la relación entre una persona del signo Géminis, los enamorados, y Sagitario, como una relación entre la persona del signo Géminis y la persona, la templanza, de Sagitario. Vamos primero con Géminis. A ver qué nos dicen las cartas. De Géminis. Que nos dicen las cartas de la persona del signo Géminis. Géminis, Géminis. Géminis. A ver qué nos dicen las cartas. Con respecto a la persona Géminis. A ver. Que nos dicen las cartas. Vamos. 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 Bien, fíjate, Géminis, Géminis, la carta de la guadaña, quiere cortar con Sagitario, porque considera que esta relación es un error, que esta relación es una fantasía, quiere cortar con la fantasía de Sagitario, está harto de los malos entendidos entre Géminis y Sagitario, está harto Géminis, la persona del signo de Géminis, de la manipulación de Sagitario, tres de oros, perdón, tres de bastos, la carta que representa al elemento Sagitario, fuego, vive esta relación como un castigo. Géminis quiere cortar la relación, quiere dejar de convivir con Sagitario. Es más, Géminis cree que Sagitario lo puede estar manipulando la carta de los ratones mediante la sexualidad. Géminis ve a Sagitario como una persona avara y manipuladora, como un falso amor, y quiere terminar con esto. Bien, vamos a ver qué le pasa a Sagitario, la relación del día, Géminis-Sagitario. Entonces, ahora Sagitario en relación a Géminis. Sagitario en relación a Géminis. Esto es relación Géminis-Sagitario. Puede ser relación de amor o cualquier tipo de relación. Relación laboral, de amistad, lo que sea. En este caso aparece más una relación de corte amoroso sexual, más una relación de pareja, la carta a la casa. Entonces, Sagitario en relación a Géminis. Gracias. Gracias. Sí, fíjate. Fíjate acá una cosa. El 2. El 2 de copa invertido también nos habla de infidelidad. El 2 de copa invertido. Y acá aparece que Sagitario, la carta a la templanza, haz de oro invertido, nos habla de obsesionarse, Sagitario, obsesionarse con la lujuria. Bien, fíjate que la persona del signo Sagitario, sin lugar a dudas, la carta del Emperador, es quien en esta relación tiene más la sartén por el mango. O sea, si hay una relación de poder, acá en la carta del Emperador nos habla de eso, de poder, como que Sagitario acá, en esta relación con Géminis, tiene más, más poder. Fíjate en la carta del Hermitaño. Nos habla de poder, nos habla de serenidad. Acá el que está bastante intranquilo o intranquila es la persona de Géminis. Sagitario, como que está en una postura de poder, está tranquilo. Nos habla la carta de la carta. Sí es consciente el suceso, la carta de la carta, de que la relación con Géminis, el mundo invertido, es una relación difícil. Y Sagitario tiene muchas dudas con respecto también a seguir con Géminis. Géminis quiere dejar a Sagitario, pero Sagitario también tiene muchas dudas con respecto a Géminis. La carta del colgado, y es muy posible que renuncie a Géminis, por el Sagitario también cree que la relación con Géminis es un castigo, pero fíjate que nos habla de cambio la carta del colgado, de momento creativo. Acá, esta tirada confirma que Sagitario está obstinado con la lujuria. O sea, que puede estar teniendo alguna otra persona, que las sospechas de Géminis no son infundadas. Sagitario está teniendo otra relación, pero es distinta la actitud. La actitud de Géminis lo veo más, entre comillas, desesperado, más honda víctima. En cambio, Sagitario está muy, muy tranquilo, la carta del ermitaño, con cierta dosis de poder. Es consciente que la relación con Géminis es completamente difícil. Tiene muchas dudas. Y es muy posible que le comunique esto a Géminis, Sagitario. Es más, es muy posible que Sagitario le comunique el colgado, que va a renunciar a la relación y le va a dejar entender que va a renunciar a Géminis, Sagitario va a dejarle entender a Géminis que va a renunciar a él o a ella por otra persona o por dinero, haz de oro invertido. Acá el que está intranquilo o intranquila en esta relación es Géminis. Pero bueno, los dos quieren cortar. Pero bueno, Géminis, entre comillas, vendría a ser la víctima de la infidelidad de Sagitario. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot arroba gmail punto com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Gracias.